Hola, buenas. Bienvenidos a capítulo 3 de Zellokine of Time, una guía rápida y sencilla. Bueno, en el capítulo anterior conseguimos... Ya, la botella, que la vamos a dejar... Aquí la vamos a dejar. Y va a ser muy útil. Ya la tengo en la H, para acordarme. Ya, conseguimos la botella, conseguimos la canción del Sol, conseguimos el escudo Ilian. Y también me equivoqué, pasé a conseguir una pieza de corazón. El escudo Ilian, ¿por qué se lo pone así Link? Porque es niño. O sea, es muy grande para él. O sea, se lo pone así. Pero es súper útil eso, porque al final... Casi todo el ataque en la Cavena de Odongo viene desde arriba. Creo que la música está muy fuerte, un segundo. Está bien, vale. Entonces abrimos esto también. Así que ahora sí, vamos a ir a la Cavena de Odongo. Bueno, primero hay que ir a la ciudad de Goron. Vamos a ver con tres monos de acá. Suya. Si le doy, claro. Ahí. Este de aquí. Puta, que soy malo peleando contra este enemigo. Bueno, bueno, para eso está la Hada después. Y aquí se escucha una escúltula. Hay una escúltula atrapada ahí. Y así de simple. Pero aquí también siempre hay pieza de corazón y esas cosas. Así que no mismo. Ya, aquí está la Cavena de Odongo. Cavena de Odongo. Pero hay una piedra. Así que lo único que hay que hacer es sacar esa piedra. Se volvió a pegar. No importa. Aún no sé qué es lo que hace. Que todavía se frisee de vez en cuando. Pero debería ser menos que antes. Por ejemplo, le quité un poco el suavizado de texturas. Porque, bueno, igual me ha molestado un poco. Porque me gusta este link así más poligonal. Aquí también se hace de noche y de día y todas esas cosas. Hay que esquivar a este loco. Que es un Goron. Y ahí hay una bomba. Entonces dirán. Ah, qué fácil. Se puede ir y romper la cuestión. Pero no, podemos sacar la bomba. No nos va a dejar. Bueno, y eso es porque no tenemos fuerza. Y es que si vamos aquí. Aquí lo voy a mostrar. Si vamos aquí, por ejemplo. Al Itentraker. Se puede ver que hay uno. Justamente aquí. No sé si se ve. Pero hay una... Un amuleto. Es como un... Una pulsera. Dorada. Con un símbolo como de Goron. Bueno, eso mismo. Es lo que vamos a conseguir. Para poder sacar las flores bombas. Así que vamos. Está justamente... En la esquina de la escultura dorada. Esquina superior izquierda. Aquí está la ciudad de Goron. Aquí es de mi lugares favoritos. Aquí la idea. Que aquí está Darmani. O Darug. Darmani. No recuerdo cómo se llama. Pero hay que tocar la canción. Que es la... Salti Vioy. Con Salti Vioy. Con Salti Vioy. Pasamos. Y aquí está. ¿Cómo se llama? En este juego. Creo que Darmani no leí. Ya. Pero ¿qué es que hace? Este loco está como muy enojado. Así que tocó una canción. Pero ahora mismo. En una canción que conocemos. Es la canción de Zelda. También podemos saber la canción de Bona. Pero ninguna de esas dos canciones sirve. No sirve ninguna de esas. Así que hay que conseguir la canción de Saria. Que sale a la amiga de Link. ¿Cómo se consigue? Fácil. Hay que ir al bosque Kokiri. Pero a los bosques perdidos. Ya que hay que hacer. Cierto de que en el capítulo 1 mencioné. De que cuando tenemos un palo. Y se va a quemar con la espada. Lo guardamos. Bueno. Pero ahora. Si tomamos un palo. Y encendemos otro. Se vuelve a reiniciar el tiempo. En el que el palo se va a agotar. Así que ahora hay que encender todo esto. Y esto gira. Bueno. Pero esto es más que nada. Para tener este fuego aquí más cerca. Y con este fuego. Tenemos que subir. Y vender toda la antorcha. Hasta acá. Y listo. Y prendemos esto también. Porque bueno. No quiero dejar solamente una prendida. Y ahora con el palo. Vamos acá. Y prendemos la bomba. Y desde aquí. Podemos llegar a los bosques perdidos. Que es un atajo. Ya. Aquí no habla el búho. Bueno. Pero. ¿Qué nos dice? Yo les voy a resumir. ¿Qué les dice? Dice. Que hay que seguir la canción de Saria. Y listo. Entonces por ejemplo. Vamos por acá. Y no se escucha. Pero si logran apreciar bien. Se puede ver aquí. Que hay como un fondo. Que hay como algo blanco al fondo. Bueno. Eso es porque nos va a desviar de vuelta. El bosque Kokiri. Pero si no hay nada. Tal vez por aquí. Aquí tampoco se escucha. No. Aquí sí se escucha. Ahora por acá. Ahora. Vamos a probar bien todo esto. Después en el relleno. Porque hay un montón de cosas. Como. Bueno. Digo capítulo de relleno. Pero un capítulo donde vamos a conseguir puro ítem. Y ahí vamos a probar bien todo este bosque. Que yo me lo sé de memoria. Ahí no. Ahí tampoco. A ver si hay que seguir derecho. No. No hay que seguir derecho. Pero este es Skull Kid. Y Skull Kid también es para conseguir una pieza de corazón. Y también este es Skull Kid de Mayora's Mask. Vamos a seguir. Ok. Era por aquí. Ahora por acá. Ya. Y ahora. Es algo muy simple. Cuando está aquí. Siempre digo que es muy simple. Si no me equivoco. Cuando hay agua. Izquierda. Ahora. Derecho. Ya. Agua. Izquierda. Derecho. Y vamos a ver aquí una piedra. Ya. Aquí no es. De la piedra. Vamos a la izquierda. Y vamos a ver otra piedra. Esta segunda piedra. A la derecha. Aquí es. Y ahora hay un lobo. Que hay un truco para matarlo de un golpe. Así que quiero ver si lo puedo hacer bien. Que es que lo seleccionamos. Cuando nos vaya a pegar. Le damos un golpe. En la espalda. Al darle un golpe en la espalda. Vamos a dar un golpe. Vamos a equiparnos el escudo Kokiri. Porque aquí hay. O sea. El escudo Deku. Porque hay muchos Deku aquí. Estos Deku son malos. Estos no son Deku con los que uno pueda hablar. Como en el Abol Deku. O sea. Uno. Dos. Tres. Y listo. Uno. Dos. ¿Por qué no se ve el segundo? Porque el segundo rompe el primero. Y el tercero lo podemos devolver. Hay que seguir un camino hasta el final. Que después volveré a hacer este camino. Pero como adulto. Y con otro enemigo. Lo voy a esquivar simplemente. Porque al final dan igual. Nos dan muchas cosas interesantes. Es que por fin nos pillamos con Saria. Nuestra amiga Saria. Y la canción que hemos estado escuchando todo este rato. Es la canción de Saria. Que es la que necesitamos para poder animar a Darmani. Darmani. Daru. Darunia creo que se llama. Darunia es el nombre de. El jefe de Goron. En The No Can't Of Time. No, pero aquí no enseña la canción. Espero no equivocarme. Listo. Conseguimos la canción de Saria. Ok. Bueno, ahora hay que devolverse. Pero antes. Voy a hacer un corte. Para llegar a la ciudad de Goron. Que es el camino que hicimos. Pero al revés. Todo el camino. Pero al revés. Pero antes. Voy a mostrar donde hay hadas. Aquí suben. Desde aquí hay un agujero. Tenemos hadas. ¿Qué pasa? Que las hadas nos regeneran la vida. Y también nos dan una oportunidad nueva de vida. Si nos matan. Un hada nos revive. Así que. Podemos tomar una. Aquí tenemos un hada. Y el hada nos regenera. Y ahora vamos a tener una. Y no es necesario usarla. Sino de que cuando nos vayan a matar. Entonces va el hada. Y listo. Ahí nos regenera la vida. Y es como una segunda oportunidad. Bueno, ahora hay que irse. Voy a hacer un corte para la ciudad de Goron. Bueno, aquí estamos de vuelta. Y aquí está la ciudad de Goron. Este es como puerta diferente. Que es como de mármol. Aquí volvemos a llegar. Bueno, vamos con Darunia. Y vamos a tocar la canción que aprendimos. Era. La voy a ver. Porque no recuerdo cómo era. La que falta aquí es la canción de Pona. Que la vamos a seguir después. Sariah Song. Abajo, veré, chiquito. Ahí está. Es cuando Darunia se me va a bailar. Se vuelve loco. Bueno, la canción sirve para hablar con Sariah. O sea, no sirve para nada más que no se apuesta esta situación. Acá no se le ayuda a irse para hartas cosas. Y la canción de Pona también. Y la canción del Sol también. Todo sirve para algo. Pero la canción de Sariah es como la que menos sirve. Y ahora por fin conseguimos el brazalete. Que es el que le había mostrado antes en el item Tracker. Entonces. Vamos a equiparnos. Me di una vuelta tonta. Vamos a equiparnos el escudo. Porque no quiero que se me queme el escudo de Eku. No quiero conseguir otro y bla bla. Bueno, vamos a abrir también la tienda de los Goron. ¿Y qué venden? Venden un montón de cosas. Bueno, más que nada bombas. Pero lo más importante es esto de aquí. Y esto de aquí. Pero esto que vale 200 rubias se va a conseguir. Incluso, bueno. Lo vamos a conseguir gratis. O sea, al final esto por si te quiere reabastecer de bomba. O de corazones. Pero no lo vamos a usar nunca. Incluso creo que no vamos a usar ninguna tienda en todo el juego. No es como por ejemplo en el Breath of the Wild o creo que el Mayor Smask también. Pero no. Aquí la tienda no lo vamos a usar para casi nada. Ahora que conseguimos el brazalete y ya podemos tomar las flores bomba. Aquí hay una. Para mostrar un ejemplo. Pero aquí hay un minijuego que es lanzar una bomba aquí. Pero igual es complicado lanzarla con esta porque se suele apagar antes. Y si te da la cara feliz te da una pieza de corazón. Espero no conseguirla porque quiero conseguirla en un capítulo que solamente sea en pieza de corazón. No la conseguí. Lleguito y a suerte. Así que vamos a subir. El temita de la ciudad de Goron. Yendo hacia atrás va más rápido. Que yendo, rodando, de cualquier otra forma. Bueno, aquí sí voy a conseguir una pieza de corazón que es como obligatoria de conseguir. Bueno, hay otra forma de conseguirla pero yo me sé un método mejor. Bueno, vamos a lanzar esto. Lo vamos a lanzar hacia abajo. Y listo. Hay un lagazo. Bueno, esto es fácil. Vamos, tomamos esto. Lo lanzamos hacia allá. Ponemos en diagonal y... No. En diagonal y hacia atrás. Caí mal. Voy a hacer un corte porque lo voy a hacer bien. Quiero mostrar cómo es. Bueno, ahí está. Hay que ponerse en diagonal. No... Yo lo había saltado así. No, tienes que saltar así en diagonal. Y aquí una pieza de corazón. Pero al final solamente eso. En vez de la saltar... Así como salté yo. Vamos en diagonal y saltamos así. Y bueno, ¿para qué sirve la pieza de corazón? Bueno, con cuatro pieza de corazón conseguí un corazón entero. Un corazón nuevo. Que es gratis. Además de matar a un jefe. Pero no pienso conseguir más y... Ahí no me voy a dejar tipo ese corazón. Porque... Quiero conseguir otro momento. Bueno, llevo catorce minutos. Y esta... No la voy a hacer ahora. No pienso hacerla ahora mismo porque... Porque no. Es muy larga. Es muy larga. Vamos a estar como... Entre 20 y 30 minutos. Puede que incluso más. En la cabana de Odongo. Así que aprovechando el tiempo. Voy a ir a buscar la canción de Pona. En vez de conseguir en otro momento. La voy a conseguir al tiro. Bueno, voy a hacer un corte. Mostrarles dónde es. Bueno, saliendo de... La aldea de Kakariko. Hay que ir allá derecho. Hay que ir allá derecho. Allá. Donde voy a apuntar. Allá hay una puerta. Voy a hacer otro corte más. Porque no quiero mostrar todo el tramo. Si al final me voy a caminar solamente. Y bueno. Ahí nos veo. Aquí estamos. Justo al frente. Bueno, si llegamos de día o de noche. Da igual. O sea. Hay que llegar de día. Pero ya da lo mismo. Porque tenemos la canción del sol. Y ahí hubo un... Congelamiento. Vale. Rancho Lon Lon. Está como amaneciendo. Como... Como extraño. Ya. Aquí también hay otra botella. Que yo creo que igual voy a conseguir. Que es un minijuego. El que siempre pierdo al final del minijuego. Pero... Pero voy a hacerlo para conseguir la otra botella. Así puedo llevar dos hadas. No, soy muy fancy de cómo... De cómo está. Así como... Un segundo. Bueno, ahora sí. Me da como... Como algo. Tenerlo así como... Tan naranjo. El... Tan amarillo. El chelolón. Me gusta así que sea azul. Bueno. Aquí no pasa el tiempo. Aquí puedo estar todo el rato. Y no pasa el tiempo. Solo que toqué la canción del sol dos veces. Para que se haga de noche. Para que se haga de día. Y aquí está Malón. Y aquí está Epona. Que no es traiegua. Entonces hay que hablarle. Hay que hablarle varias veces. Ahí cuando dice cantémosla junto. La seleccionamos. Y tomamos la ocarina. No, aún no. A ver. Más cerca. Ahí está. Y se va queriendo ocarina. Así que enseña la canción de Epona. Y listo. Ya la canción de Epona sirve. Para llamar a Epona. Pero ahora Epona está muy chiquitita. Así de que no nos sirve. No nos sirve para nada ahora mismo. Está muy chiquitita. Pero después. Después no vamos a usar. Después vamos a usar canción de Epona. Va a ser muy 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 útil. Ahora mismo no. Porque Epona está muy chiquita todavía. Y ven ahora Epona nos sigue. No nos tiene miedo. Ahí está Epona. Bueno. Ya llevo 17 minutos. Voy a hacer. Para finalizar. La segunda botella. Pero antes sí. Aquí hay algo. Estoy seguro que aquí hay algo. A ver si aquí no hay nada. No se debe ser en el árbol. Ahí está. Listo. Allá al fondo hay una especie de corazón. Allá al fondo. También allá más. Como detrás de ese panel. Hay como un. Una escultura dorada. Pero como digo. Después voy a hacer todo eso. Todo eso extra. Bueno. Aquí. Creo que tenemos Varta Rubia. Bueno. Este loco no. Talon creo que se llama. Por Rubia. Nos tira tres. Gallinas. Que son esas tres que están ahí. Y. Hay que adivinar cuáles son. Así. Hay un truco. Que es toda la gallina. A ver si me sale. Que es toda la gallina. Tírala allá. Al fondo. Para si. Porque el va a lanzar a esta gallina. Hay que identificar a las tres. Las tres como gallinas de la suerte. Voy a ver si. Voy a ver si me sale. Por Dios Rubia. Fuera. Esta. Si es una. No. Otra. Nos queda una más. No. Una vez tomamos una. Ya se van hacia arriba. Y listo. Ahí está. Pero. Si les cuesta mucho. Como que te dan toda la gallina a un lado. Y listo. Total. Son esas tres que están ahí. Las de la suerte. No. Ya. Y esta viene con leche. Ya. O sea. Ya tenemos leche. Y esto nos cura. Y creo que se puede tomar dos veces incluso. No le tenemos nada. Pero lo mejor es tener siempre puras hadas. Porque las hadas te dan. Como digo. Una vida extra. Bueno. Eso sería. Diecinueve minutos. Y el siguiente capítulo va a ser. Full cabernado dongo. Ya va a ser. Pasan otro la cabernado dongo. Tal vez la mitad de la cabernado dongo. Porque igual es larga. Y bueno. Aquí me despido. Gracias por ver el capítulo tres. Obviamente vamos a guardar primero. Porque no se me olvida guardarlo. Solo hay que hacer todo de nuevo. Recuerden. Se pone pausa. Ve. Y guardamos. Gracias por ver. Y eso. Nos estaremos viendo en el capítulo cuatro.